Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Nosotros estamos trabajando con nuestros clientes y nuestros negocios para entender cómo quieren avanzar en un mundo sostenible. On-board de esta máquina es un sistema de batería 320 kWh, un sistema de Caterpillar desarrollado. Rápido a 600 volts. Es decir, que puede funcionar por 8 horas en una carga completa con ese sistema. Y luego tenemos dos opciones de carga disponibles. Podemos usar el carga de carga de carga, que será una carga lenta, una carga lenta. Y luego tenemos una capacidad de carga de carga rápida para la oportunidad de carga. Y luego tenemos una carga de carga rápida si necesitas más energía o energía durante su cambio. El tiempo puede variar. Obviamente, con la carga de carga de carga de carga de 10 a 15 horas, dependiendo. Y luego, con la carga de 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 carga. Si tuvimos 200 kWh, podríamos tener entre 1.5 a 2.5 horas, dependiendo. La idea de todas estas máquinas de batería en el modo de prototipo, es que no debería haber ninguna diferencia a un cliente de diesel. El cliente de carga 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 de carga. Debería ser capaz de mover de esta máquina a una máquina de carga de carga de carga de carga de carga de carga. Y volver a otra vez. Y no notice ninguna diferencia en la performance. Así que estabilidad, operación de carga de carga de carga de carga, el tiempo de carga de carga de carga de carga. Todos los detalles, todo es lo mismo que en una máquina de carga de carga de carga. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Es para ayudar a nuestros clientes a cambiar a estas máquinas. Lo más fácil es que si tienen esa misma plataforma y esa misma experiencia, entonces el cliente puede pasar con confianza. Todo esto en estas máquinas será serviciable por nuestros clientes, y queremos poder apoyarlos con todo el entrenamiento y todo lo que necesitan para avanzar. ¡Suscríbete al canal!